El río de Corozán, el río de Corozán, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada, el río de Corozán, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada, el río de Corozán, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada, el río de Corozán, la corriente está ensangrentada, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro, la corriente arrastra oro, de los cielos de la ciudad, allí la tierra y el de la sangre, corre el agua entre la tierra. Ponte el negro que erró sus conjuntos que se adhiera en esa agua, y su cuerpo bañó y carimbó y abierla a mí con su espalda. Hace la tierra esta maldita, corre el agua envenenada, donde el blanco bobo que sufrió los horrores de la neonata, y el manchete le está llorando, la libreta devolcada. Allí la tierra llega sangre, corre el agua en sangre. La tierra esta maldita, corre el agua en sangre, corre el agua en sangre, corre el agua en sangre. La tierra esta maldita, corre el agua en sangre, corre el agua en sangre, corre el agua en sangre.